Hay que actuar con más rectitud que en otras cosas, que en otros casos. Es como el ladrón o el ratero, el de la calle comete un ilícito y debe ser castigado, pero es doblemente penado que el ratero sea un servidor público, porque se le está confiando, el pueblo le está confiando el manejo de asuntos de todos, tiene una doble responsabilidad. Entonces, yo sí pienso que en todos los casos si hay elementos, si lo solicitan los familiares, se pueden revisar.